Hola, yo soy Ali, y puedo hablar como una ardilla alisada. Hola, 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 hola. ¿Cómo estás? ¿Cómo están? Un momento, por favor. A veces, no me gusta hablar como eso, porque mis amigos ríen a mí, porque yo soy muy cómico. Un momento, por favor. La vida es muy difícil cuando hablas como yo. Es un problema muy grande. No tengo muchos amigos. Stop it. Stop it. Un momento. Es muy difícil hablar. 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 Ah, oh my god. I'm dizzy, yo. No. 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 ¡Gracias!